¡Dale! Bueno, tenemos a Tito, tenemos a Wanda, ¿qué más querés? ¿Sabés qué? La invitada de hoy, ruso querido, ¿quién se pone al dente esta noche? ¡Pero, pero, pero! ¡Que me vuelvo el recontraloco! ¡Nació el morono y le gusta andar con perros de la calle! ¡Influencer, locutora, cantante y actriz! ¡Le pone sex a la vida! ¡Con nosotros, Evelyn Potos! ¡Sí! ¡Pero dale! ¡Demuestre! ¡Bien! ¡Bien! ¡Muchísimo! Vamos a desfilar, yo no puedo parar, ¿verdad? Sí, pide desfiler. Cinco, seis, siete y... Era justo para la Semana de la Moda en Europa. Con todo, con el passion quiz. Me dije que era poquito en tiempo. ¡Tremendo! ¡Está ahí! Verá, 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 verá. ¡Demina! ¡Marilín! ¡Bienvenida! ¿Cómo estás? Muy bien. Mirá que estamos en la luz linda. ¡Qué lindo tenerte acá! No puedo creerlo. ¿Cómo te quiere la gente, Evelyn? ¿Vos decís? Te quiere mucho la gente. Todos mis amigos que él le contaba que venían y me dicen, ¡ay, la amo, la amo! Tenés como, bueno, estás en un programa que es una bomba, el programa de Andy en Perros de la Calle, ¿hace cuatro años ya? A cuatro años sí, es muy escuchado. Muy escuchado y hay como todo un... No quiero decir los jóvenes porque no quiero... Pero sí, hay como una nueva generación que consume mucho y que te recontra, conoce a través de eso y que te ama y que te sigue en tus redes. Entonces, para ahí te ves como actriz, te fue a ver a Sex, te sigue en... Un poquito de esto, un poquito de aquello. Te entera tu vida, tus viajes. Sí, bueno, he contado muchas cosas. Brittany, que va por el mundo navegando y cuenta sus historias, ¿no? ¿Dónde fue el último viaje de Brittany? Pues, Brittany fue a México, ¿puedes creer? ¿Puedes creer? Sí. Y fue a Miami porque ahorró de algunos chivos que hizo de comida para perros. Ah, mira, doctor. Sí, unas cositas. Dijo, ¿dónde invertimos este dinero de este antiácido? Y dijo, bueno... Miami. Ahí fue. Pará, escúchame. Y aparte pasó una cosa muy increíble. Estábamos del año pasado queriendo concretar una fecha con Evelyn y cuando iba a venir no pudo porque pasó una cosa. ¿Qué pasó? La invitó Fito Paez a cantar a vos con ciencia. Imaginá, no. Contame cómo fue eso ya. No, yo empieza el meme de Evelyn de así, tiesa. Cuando... Se puso voto. Me puse voto. Claro. Mira, él vino a festejar su cumple número 60 al programa en marzo del año pasado. Sí. Y todos, él me había visto cantar porque le mostró el dibujo a la novia, una genia. Y todos me decían, bueno, ahora viene Fito al programa, le tenés que cantar algo. Le digo, chico, yo no voy a preparar nada para Fito, no le voy a decir, Fito, te preparé algo. Claro. Y cuando vino, Fito me dijo, yo no me voy a ir sin que Evelyn me cante. Y yo le dije, bueno, esto está pasando. Amo. Entonces, bueno, le hice un tema ahí y me dijo, te invito a Vélez. Al final, no pasó eso. Ah. Quedó, yo me olvidé. Él me dijo, escuchame, al final no sé, el amoroso, el amoroso. ¿Cómo te olvidaste de ir a Vélez? No, 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 no. Faltaban 10 días para el show. Cuando él me invitó, todo el show estaba montado. Sí. Taquicardia. Y él me dijo, no, llegamos con los ensayos, pero queda abierta la invitación. Genial, me olvido ahí. Perfecto. Pasa el año. Sí. Y en diciembre, Andy dice, ¿viste el viral de Fito hablando del karaoke del programa? Yo le dije, no, cuando lo ponen, era un sketch que armó Fito. Sí. Con Fito, ¿entendés? Armó un sketch con Carlos Bandera, su director musical, donde hacían una parodia para invitarme al show, el último show de la gira. Yo, impactada. No olvidaste. Lloré todo el día. No, después vamos a ver el video, después vamos a cantar. Vamos a cantar mucho con Evelyn hoy, pero hay una cosa que hace Evelyn en TikTok. Voy a apoyar a mi pareja acá. Ay, qué miedo. Poneme el video este que hiciste, es muy fuerte. ¿Vos tenés ex? Tengo, sí. Ok, yo también tengo ex. Vamos a ver eso. La que frena le habla a su ex. Adiviná quién perdió. O sea, no podemos dejar de mover las cachas. Mirá que yo tengo que celular acá, eh. Sí, yo estoy desnuda abajo, sí. Yo, o sea, tengo el teléfono, no bloqueé nada, eh. Tengo, puedo llamar. Ah, vos podés llamar. ¿Vos también? Y es que mi último ex, qué decirte. O sea, esto va a ser una competencia así. La canción va a durar. ¿Ah, lo querés hacer? Sí, lo vamos a hacer, mamita. Ah, está jodón hoy. Vamos a hacer. Es más, yo me voy a sacar los zapatos porque no tengo ganas de llamar a nadie. Yo tampoco. Menos en vivo. No, pero no sería lo más lindo. Escuchame cómo no me avisaste. Esto va a ser así. Va a haber música, va a haber que hacer el suku, suku, suku. Y no hay que parar. El que para, llama a su ex. No quiero perder. Siempre pierdo los juegos. Podemos, en un momento paren los hijos de puta porque no quiero, por ahí no pierdo ninguno, ¿no? Ustedes, voy a arrancar esta entrevista chivada. No, no vale. No pasa nada, olvidate. Acá es puro laburo. Acá llegás bien, pero te vas a... ¿Tenés vínculo abierto con el amigo? ¿Cómo se llama la de tu pareja? Chichito. Estamos poniendo los límites todavía. Preparados. ¿Listos? Te ponemos fuerte en el piso, ¿eh? ¡Va! Estás sufriendo la puta madre, ¿eh? Estoy entrenando, ¿eh? Entreno fuerte, ¿eh? No, no te lo ayudas. ¿Y vamos con giro? Tienes que llamar, ¿eh? ¡Lo quiero! ¡Tienes que llamar, ¿eh? Tienes que llamar, ¿eh? ¡Carpado! ¡Tropesaste! Te voy a felicitar. Creen que me pongo las pantuflas. ¿No le puedo mandar un saludo a mi ex por acá? Que quizás está viendo... Yo también se lo mando. Un beso grande, Anita. ¿Mándale? ¿Ah, sí? Sí, mandale. Ahí tenés tu cámara. ¿Qué le querés decir? ¿Qué le vas a decir? Decíselo el neutro. Pablo. ¡Uh! Pablo. Me la rejugué, ¿eh? Tienes el nombre original. Pablo. Qué fuerte, qué fuerte. Nos hemos visto hace tanto tiempo, ¿no? Hemos tenido algún que otro reencuentro en algún momento de esos que uno tiene con su ex. Mirá. Y ahí dijimos, soltemos acá, ya está. Soltala. Yo te quiero. Y mi línea está abierta para cuando quieras también. ¡Ah, mirá! Ustedes saben que jodiendo, jodiendo, Cristian Castro así consiguió novia acá. Ustedes ríense, pero es verdad esto. Carísimo me va a salir este programa. Vamos a ahorita para nuestra invitada y para el conductor, por favor, porque estamos por morir, básicamente. Pero sería muy lindo, sería lindo televisarlo. Una linda muerte en conjunto. ¡Track! ¿Morimos? ¡Moramos! Bien, perfecto. Tenemos muchas ganas de cantar, Ebe. Sí, yo vine para eso. Hemos hecho un karaoke. ¿Viniste para eso? No, vine para hablar con vos. Decilo, porque mirá que vas a cantar sin parar, ¿eh? No, yo te dije... Yo feliz, pero vivo con menos culto. Yo te dije la cantidad de gente que me mandó mensajes porque venía acá. Te ve mucha gente y te quiere mucha gente. Y yo a ellos, y a vos también. Yo también. Sonsa, ¿vamos a cantar? Dale. Vení acá.